A la distancia donde me encuentro, tomo esta pluma, tinta y papel Para escribirte pero contento, y aunque la zona sea no me ofrece La gente dice que si me quieres, solo te ofrezco por recompensa, quererte mucho tu adoración Recordaremos los dos iguales, que nos quisimos con pereza Ay si mañana somos rivales, tienes la culpa, sabes que si Ojalá y juzgues que en este pecho, para ti más que tengo un atalto Si me olvidaras, tengo derecho, que paso a paso te he de estorbar A tu criterio, dejo todo esto, duerme en tu nido, yo ya me voy A California, te mando un beso, tú ya me conoces, sabes que al sur A California, te mando un beso, tú ya me voy A la mera sierra, estoy alegre y contento, no me hacen las desveladas Cuando me estoy divirtiendo, además soy de palabra, lo que digo lo sostengo Me gusta todo lo bueno, y a las damas las respeto Su cariño me lo gano, como todo un caballero Los amores a la buena, son mejor que con dinero Soy el hijo de la sierra, y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco, cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa, y a la mujer que más quiero Esta vida es muy bonita, por eso hay que disfrutarla Que me toquen mis corridos, y que suenen las escuadras Vamos a alinearnos todos, porque la noche se alarga Que sirvan cerveza y vino, y perico del más bueno Que toquen dueto armadillos, el corrido de modesto También la vida prestada, y alma triste y timoteo Soy el hijo de la sierra, y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco, cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa, y a la mujer que más quiero Suenen las cuerdas sonoras, al compás de mi canción Porque ha llegado la hora, de disipar mi pasión Sueño de pasadas glorias, que cruzan como ilusión Cosas tan encantadoras, que ayer fueron y ahora no Me miro y no me conozco, ya no soy el que antes fui La sombra de mis halagos, para siempre la perdí Me hallo entre espinas y abrojos, y la suerte contra mi Sufriendo mil deshonrosos, por aquí mañana hay Yo con nada vivo engreído, porque nada vengo a hacer Para morir yo he nacido, y tierra me devolvé Cuanto Dios fuese servido, de mi puede disponer Seré desaparecido, para nunca más volver Terminarán mis delicias, de este mundo engañado No existirán las caricias, ni las leyes del amor Lo mismo las avaricias, las codicias y el rencor Solo un puño de ceniza, por un fuego abrazado Servir a mi cuerpo humano, convertido en fértil Para pasto de gusano, cuando llegue a su vez Dentro de un fúnebre océano, nadará mi solidez A lo que llega un cristiano, reducirse a siete pies Entonces todos mis gustos, al cubrirlos un cajón Conmigo irán todos juntos, a gozar de otra mansión Todo lo cubre un sepulcro, ya llegada a la ocasión Amargas horas de luto, de mi tengan compasión Quedarán sobre la vida, mis recuerdos fórmicas Mi pobre alma fugitiva, volará la eternidad Soy osando mi familia, contemplarán mi orfanda Con la esperanza perdida, llorarán su soledad Aquí doy mi despedida, les daré mi último adiós Porque veo que mi partida, se aproxima muy veloz Que el pedazo de mi vida, se aparta del mundo atroz A la gloria prometida, y adiós para siempre Venía bajando la sierra, me dirigía al caminano Había un retén de soldados, y luego me investigaron No más porque era cierreño, querían dejarme encerrado Me encontraron una onza, que traigo para mi gasto Porque después por la noche, me voy, arriba palacio A un jarefeo muy famoso, que organiza los characos Como traía buen billete, voy a arreglar de volada No sé ni agüite, teniente, que esto que traigo no es nada Si hemos podido arreglarnos, para pasar con helada No me la hizo de problemas, porque le soltí los verdes Aunque yo soy cierreñito, sé bien cómo defenderme Con lo que traigo en la bolsa, controlo bien a esa gente Por todo tierra caliente, siempre soy bien recibido Porque al bajar de la sierra, me junto con mis amigos A disfrutar de las viejas, tomando cerveza y vino Y cuando caigo a los bailes, soy un árbol de parota Se me arrepega la raza, y les alcanza mi sombra No se me agüiten compitas, tengo dinero de sombra Señores, pido permiso, pa' cantar este corrido Lo que le pasó a un troquero, en la sierra de Saltillo Al pasar la guardarraya, de Durango y Nuevo León A una muy hermosa joven, un troquero levantó Le pregunto por su nombre, y que qué rumbo llevaba Voy a ver a mi familia, ella espera mi llegada Cuando pases esas curvas, maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo Ves aquellas lucecitas, que se divisan allá Es el rancho de mis padres, ahí me voy a quedar Acércate aquí a mi lado, pa' darte una caricia Cuando vuelva de regreso, te levanto de pasada A los tres o cuatro días, el troquero regresó Se detuvo en aquel rancho, y por ella preguntó Señor pa' se para adentro, déjeme explicarle yo Esa joven que usted busca, hace un año que murió Hace un año, en esta fecha, en esas curvas chocó Se alcanzó a salir del carro, y un poquito caminó Desde entonces, se aparece, pero ya sin esperanzas Haciendo siempre el esfuerzo, de llegar hasta su casa Ya con esta me despido, esto es una historia cierta Esto le pasó un troqueo, que le dio raya a una muerta Perdí la esperanza que yo había soñado Por una mujer querida Luego que la quise, se fue de mi lado, amargándome la vida Yo con mil caricias y apasionado, la busqué para quererla Y tuve noticias que se había casado, y que no volvería a verla Y me paso la vida tomando, para ver si la puedo olvidar Qué triste me encuentro aquí suspirando, porque aquella joven no me supo amar Me encuentro muy solo aquí suspirando, rodando como botella Música Si me la encontrará, y le contraría, lo que he sufrido por ella Música Porque aquella joven no me supo amar, por muy pobre y desgraciado Música Pues con esta yo ya me despido, si esa joven llegara a encontrar Música 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 Es la muerte muy injusta, cuando un hombre de valor Música Muere sin poder siquiera, enfrentar a su agresor Y más cuando bien pudiera, vibrar su vida y honor Música Nadie sabe ni sospecha Música El motivo de aquel móvil Música Unos creen que fue la envidia, porque iba muy recio el joven Y la gente que hace brecha, quiere que nadie la estorbe Música Música La pasta fue originaria, de sangre noble y sincera Por eso hasta el cementerio, llegó gente de donde quiera Mientras la banda tocaba, el día que yo me muera Música Lo que más le gustó en vida, mujeres vino y caballos Y trabajar ni se diga, porque sus vicios son caros Pero a su esposa querida, la llenaba de regalos Música Siempre amante de lo bueno Música Lo que más le distinguió Música Hasta el mar de granos sueños, en vida lo consiguió Pero Dios por ser su dueño, al cielo se lo llevó Música 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 Amigo y compañero, tengo algo que decirte Algo que me atormenta, aquí en mi corazón De una mujer que quise y que todavía la quiero Pero la muy ingrata se fue y ni dijo adiós Dime que me aconsejas, quisiera ir a buscarla Saber si aún me quiere, que fue lo que pasó O de una vez de plano, te olvido ya de ella Y es que me tienta el diablo, de ahogarme en el licor Música Son tantos los recuerdos Música Música Que me ha quedado de ella, se me hace muy difícil Sacarla de mi ser Música Música De ella ni se acuerda, amigo tu que harías, yo quisiera saber Música Música Mi amigo no la busques, aunque la estés amando Si de verdad te quiso, algún día va a volver Sabrás que si regresa, realmente ha sido tuya Si no de lo contrario, es que nunca lo fue No se como lo mires, pero en el caso tuyo Yo no estaría llorando, por cosas del ayer Hay tantas en el mundo, y todas son divinas No sufran más por ella, y busca otra mujer Música Pero la sigo amando Música Música Con una fuerza inmensa, aunque no tengo idea Que piense ella de mi Música Música Yo se que me atormenta Música El acordarme de ella El acordarme de ella, pero bendigo el día en que yo la conocí Música No me gusta el cautiverio, yo soy el rey de la sierra Música Música La judicial me persigue, porque cultivo la hierba Porque sembrando maíz, ni para frijoles queda Música Yo no hago pacas de aquí, porque la entrego en costales Música Y no me paso de mi voz, toreando los federales Discretamente y con calma, reparto mis animales Música Traigo en el cinto fajada Música Música Una super muy bonita Música Música Jamás se lo enseño a nadie, solo si se necesita Si al chicharro le hacen ruido, luego la muerte vomita Música Música A nadie le hago confianza, porque tengo mis razones Música Música A veces traigo a los guachos, pisándome los talones Cuando hay que partir el queso, me tomo mis precauciones Música Soy como el ave nocturna Música Algunas noches ni duermo Música Música Una rayota de ametro, a quien no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo, con un conjunto cierreño Música Música Señor, mandame un consuelo, si quieres verme feliz Música Puedes hacer que me ame, se acabe mi sufrir Música Y si yo me vuelvo loco, te voy a culpar a ti Música 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 También en Chile a Cachapa, también tiene el de lo bueno Y con rumbo a huachotita, hay un clima placentero Y hay mujeres muy hermosas, y hay mujeres muy hermosas, con ojitos muy risueños Música 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 Pero aquí en Chiquisolco, también pues hay buenos cuervos, cuando venga a visitarnos, se llevará un buen recuerdo Música 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 También en Chile a Cachapa, también tiene el de lo bueno, y con rumbo a huachotita, hay un clima placentero, y hay mujeres muy hermosas, con ojitos muy risueños. Música Y pa' mujeres cueritas, y pa' mujeres quereritas Enla Petlanca guerrero Música Música Pero aquí en Chiquisolco, también pues hay buenos cuervos, cuando venga a visitarnos, se llevará un tableau Un buen recuerdo Ya tengo tres lacolores Se acerca la temporada Voy a sembrar de la blanca Y también de la morada Los compradores me esperan Cada año nunca me fallan Muy pegadito a la sierra Donde pongo mis plantillos Los boludos ya subieron Y vieron todo vacío Yo le fumigo en la pata Se calienta aunque sea frío Ya tengo tres lacolores No me preocupo de nada Con la tierra bien quemada Y lista para sembrarla Después de cuarenta días Ya vamos a desfijarla Después de los cuatro meses Descansé en un arbolito Y me puse a pensar Me compraré mi carrito Cuando baje a la ciudad Ya soltaré mi burrito Le doy gracias a Dios Por el ángel de la guarda Les hablaré a mis compitas Pa' que ayuden a rayarla A los guachos les copero Si me dejan cosecharla Si me dejan cosecharla El dinero es muy bonito Y hay que saberlo cuidar Pa' gozar de lindas sembras Y pa' poder ayudar Ya me despido mis compas Para volver a sembrarla Voy a morirme en la raya Disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor Que me haga compañía Nomás tengo pasatiempos Con mujeres concubinas Aunque sea por un rato Ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza Con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable Con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentro ausente Nunca las voy a olvidar Voy a morirme en la raya Disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor Que me haga compañía Nomás tengo pasatiempos Con mujeres concubinas Aunque sea por un rato Ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza Con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable Con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas Adiós mujeres hermosas Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentro ausente Nunca las voy a olvidar En un sitio de taxistas De Morelia a Michoacán De Morelia a Michoacán Llegó una joven hermosa Sin poderse comparar Solicitando un servicio ¿Quién se lo podría negar? Y al filo de medianoche Nunca lo voy a olvidar Dijo que iba a visitar Los templos de la ciudad Llegaba a Michoacán Llegaba y abría las puertas Con mucha facilidad El templo se iluminaba Ella se cava a rezar El taxista la esperaba Para poder continuar Al terminar el servicio Empezó la confusión Le pidió que la dejara En la puerta del panteón Señor, mañana le pago Solo por esta ocasión Dejando papel firmado Su nombre y su dirección Al otro día en la mañana Cuando el taxista llegó Preguntando por la joven Cuando su madre salió Dígame qué se le ofrece Si puedo saberlo yo Porque la joven que busca Hace siete años murió Música Le contestó el ruleteo Señora, no puedo creer Apenas hace unas horas Que yo la acabo de ver Vengo a cobrar el servicio Que anoche quedo a deber Pa' comprobarle lo dicho Aquí firmó este papel Al ver la letra y la firma Aquella madre lloró Con ansia le preguntaba Señor, ¿a dónde la vio? Tiene siete años de muerta Y en estos días nos cumplió Y solamente penando Puedo creer que volvió Dicen que debía una manda Y que la vino a pagar Que visitó siete templos Todos del mismo lugar Y cada vez en la puerta De rodillas al altar Pagó una manda ya muerta Quizá ya fue a descansar Música Juanita Guzmán Su nombre Casada por las dos leyes Bonita como una estrella Hermosa como las flores Pero le costó la vida Por dar su amor a dos hombres Música Su esposo Rubén Hernández De profesión campesino Se fue buscando fortuna A los Estados Unidos Pero ella al sentirse sola Muy pronto encontró cariño Música Pero él como buen marido Mucha plata le mandaba Su esposa fue muy ingrata Su esposa fue muy ingrata Y sin importarle nada La plata que recibía Con su amante la gastaba Música Dos años duró en el norte Que un día feliz Que un día feliz regresaba Música Él nunca se imaginó Que a su mujer encontrará Con un niño entre sus brazos Que muy feliz arruyaba Música Rubén le decía a su esposa Una explicación te pido Música Pero ella le contestó Me tenías en el olvido Y al ver que tú no venías Otro hombre ocupó tu nido Música Pero ella no soportó Aquella terrible ofensa Echó mano a su pistola Echó mano a su pistola Le disparó con certeza Cuatro balazos le dio A Juanita en la cabeza Música Música Suenen las cuerdas sonoras Al compás de mi canción Música Porque ha llegado la hora Música De disipar mi pasión Música Sueño de pasadas glorias Que cruzan como ilusión Música Cosas tan encantadoras Que ayer fueron y ahora no Música Música Me miro y no me conozco Ya no soy el que antes fui Música La sombra de mis halagos Para siempre la perdí Música Me hallo entre espinas y abrojos Y la suerte contra mí Música Sufriendo mil deshonrosos Por aquí mañana Música Yo con nada vivo engreído Porque nada vengo a hacer Música Para morir yo he nacido Y tierra me devolvé Música Música Cuanto Dios fuese servido De mi puede disponer Música Seré desaparecido Para nunca más volver Música Terminarán mis delicias De este mundo engañado Música Música No existirán las caricias Ni las leyes del amor Música Lo mismo las avaricias Las codicias Y el rencor Música Solo un puño de ceniza Por un fuego abrazado Música Servir a mi cuerpo humano Convertido en fértil Música Para pasto de gusano Cuando llegue a su vez Música Música Dentro de un fúnebre océano Nadará mi solidez Música A lo que llega un cristiano Reducirse a siete pies Música Entonces todos mis gustos Música Al cubrirlos un cajón Música Conmigo irán todos juntos A gozar de otra mansión Música Todo lo cubre un sepulcro Ya llegada a la ocasión Música Amargas horas de luto De mi tengan compasión Música Música Quedarán sobre la vida Mis recuerdos Fórmica Música Mi pobre alma fugitiva Volará la eternidad Música Sollozando mi familia Contemplará mi orfanda Música Con la esperanza perdida Llorarán su soledad Música Aquí doy mi despedida Les daré mi último adiós Música Porque veo que mi partida Se aproxima muy veloz Música Que el pedazo de mi vida Se aparta del mundo atroz Música A la gloria prometida Y adiós Y adiós para siempre Adiós Música Música Me la rifé cuatro veces De la semilla a la bola Música Tengamos la planta Música 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 Le puse doble en la base A todos los radiadores Música Tiene que llorar la gusa Así le digan los griles No tengas miedo compita Tanto alrededor los colores Música Música Con la paraza en la frente Deshace la cacería Música Cada uno en el cuerpo Terciado Quien sabía que hora sería El chiste que en la mañana De los guachos me reía Música En corto me fui a venderla Necesitaba el dinero Música Para pagarle a los piones Lo primero es lo primero Lo primero es lo primero Y ya después Más con calma Voy a comprarme Un carro nuevo Música Así lo haré cosechar El gobierno estaba encima Música Música Me la tuve que hay falta Pongo estimando mi vida Mientras los guachos rompan Un de kilos Serafina Música Señores Pido permiso Pa' cantar Este corrido Lo que le pasó Lo que le pasó a un troquero En la sierra De Saltillo Música Al pasar La guardarraya De Durango Y Nuevo León A una muy hermosa joven Un troquero Un troquero Levantó Le pregunto por su nombre Y que que rumbo llevaba Voy a ver a mi familia Ella espera Ella espera Mi llegada Música Cuando pases Esas curvas Maneja Muy con cuidado Hay curvas Muy peligrosas No te vaya No te vaya Pasar algo Música Ves aquellas Lucecitas Lucecitas Que se divisan allá Es el rancho De mi padre Ahí me voy A quedar Música Acércate Aquí a mi lado Pa' darte una caricia Cuando vuelva De regreso Te levanto De pasada Música A los tres O cuatro días El troquero Regreso Se detuvo En aquel rancho Y por ella Pregunto Señor pa' Se para adentro Déjeme explicarle yo Esa joven Que usted busca Hace un año Que murió Música Hace un año En esta fecha En esas Curvas Chocó Se alcanzó A salir Del carro Y un poquito Camino Música Desde entonces Se aparece Pero ya Sin esperanzas Haciendo Siempre El esfuerzo De llegar Hasta su casa Música Ya con esta Me despido Esto es una Una historia cierta Esto le pasó Un troqueo Que le dio Raya Una muerta Música A la distancia Donde me encuentro Tomo esta pluma Tinta y papel Música Para escribir Pero contento Y aunque las olas Sean un trope Música La gente Música Ojalá y juzgues Que en este pecho Para tu imagen Tengo un altar Música Si me olvidaras Tengo derecho Que paso a paso Te desdolgar Música A tu criterio Dejo todo esto Duerme en tu nido Yo ya me voy Música A California Te mando un beso Ya me conoces Sabes quién Música 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 Para hablar de Jesús Bustos Hay que quitarse el sombrero Música Por ser artista tan grande Del estado de guerrero Porque su fama Porque su fama se extiende Incluso en el extranjero Música 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 Murió el 4 de febrero Que el 2013 corría Música En Houston En Houston, Texas Por cierto Como olvidar ese día Que el tal famoso armadillo Del mundo se despedía Música Música Revolucionó el corrido Con su estilo que traía Música Música Esos salones de baile Nunca lo van a olvidar Música Y a toda la paisanada Que siempre lo iba a escuchar Música 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 Para un reventón de lujo No hay mejor que el armadillo Música Eso lo desea la gente De diferentes edades Por eso estará presente Con todas sus amistades Música Música Nos ha dejado un legado Difícil de superar Música Duetos y compositores Lo han tratado de imitar Porque el estilo que he puesto Por siempre se ha de quedar Música Recuerdos inolvidables Recuerdos inolvidables Ha dejado el gran amigo Música Que el señor siempre lo guarde Y lo mantenga consigo Música Abel Román Abel Román Su compadre Le dedicas de corrido Música 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 Yo a las mujeres las quiero Música 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 En un sitio de taxistas Música 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 Le contesto Le contesto el ruleteo Señora no puedo creer Apenas hace unas horas Que yo la acabo de ver Que yo la acabo de ver Vengo a cobrar el servicio Que anoche quedo a deber Pa comprobarle lo dicho Aquí firmo este papel Música Música Al ver la letra y la firma Aquella madre lloro Con ansia le preguntaba Señor a donde la vio Tiene siete años de muerta Y en estos días nos cumplió Y solamente penando Puedo creer que volvió Música Dicen que de mi a una manda Y que la vino a pagar Que visito siete templos Todos del mismo lugar Y cada vez en la puerta De rodillas al altar Pago una manda ya muerta Quizá ya fue a descansar Música Música Voy a morirme en la raya Disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor Que me haga compañía Nomás tengo pasatiempos Con mujeres concubinas Música Aunque sea por un rato Ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza Con sus bonitas caricias Pasando un rato Pasando un rato agradable Con mujeres muy bonitas Música Adios mujeres hermosas Música Ya me voy a retirar Música Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar Música Voy a morirme en la raya Disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor Que me haga compañía Nomás tengo pasatiempos Con mujeres concubinas Música Aunque sea por un rato Ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza Con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable Con mujeres muy bonitas Música Adios mujeres hermosas Música Ya me voy a retirar Música Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar Música Música Para hablar de Jesús Bustos Hay que quitarse el sombrero Música Por ser artista tan grande Por ser artista tan grande Del estado de guerrero Porque su fama se extiende Incluso en el extranjero Música Murió el 4 de febrero Que el 2003 se corría Que el 2003 se corría Música En Houston, Texas por cierto Como olvidar ese día Que el tal famoso armadillo Del mundo se despedía Música Música Revolucionó el corrido Con su estilo que traía Música Esos salones de baile Nunca lo van a olvidar Música Y a toda la paisanada Que siempre lo iba a escuchar Música 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 Para un reventón de lujo No hay mejor que el armadillo Música Eso lo desea la gente De diferentes edades Por eso estará presente Con todas sus amistades Música Nos ha dejado un legado Difícil de superar Música Música Porque el estilo que ha impuesto Por siempre se ha de quedar Música Música Recuerdos inolvidables Ha dejado el gran amigo Música Que el señor siempre lo guarde Y lo mantenga consigo Música A ver Roma a su compadre Le dedicas de corrido Música 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 Lágrimas, lágrimas, muchas lágrimas Son las que lloro yo Son las que lloro yo Música Por esa linda chiquilla Que tanto la quería yo De lo que le prometía Hasta las gracias me dio Música Música Son las tres de la mañana Las cuatro, cinco y las seis Música Música Y yo borracho perdido Sin dormir y sin comer Deseándome hasta la muerte Por esa ingrata mujer Música 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 Hasta te ofendo si te hablo No quieres saber de mí Pensar en ti es en vano Y más me acuerdo de ti Música Música El corazón se me parte La aurora resplandeció Música Las aves del cielo cantan La luna ya se metió La estrella que me alumbraba En tinieblas me dejó Música Música Que tristeza me acompaña Al saber que te perdí Música Hasta te ofendo si te hablo No quieres saber de mí Pensar en ti es en vano Y más me acuerdo de ti Música Música